Gracias. Amor, este es mi destino, mis días tristes viven sin luz y son peor que todo lo que eres tú, oh Dios, ¿por qué fue así? Por eso hay que ver que no es fácil querer y es triste comprender que no se puede ser como tú, como tú quisieras. Yo solo sé que te vas, que me quedo muy triste, que no puedo ser, que no quiero ya ser como tú, como tú quisieras. Por eso, hey, 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 yo voy a ser como soy yo. Por eso, hey, 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 yo voy a ser como soy yo. Y yo voy a ser como soy yo. Y si ves que así puedes querer, por favor vuelve, por eso. Hey, 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 yo voy a ser como soy yo, por eso. Hey, 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 yo voy a ser como soy yo, por eso. Hey, 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 yo voy a ser como soy yo. Hey, 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 hey.